Defensores, la vicepresidenta Verónica Buck ha gestionado 25.000 plazas de empleo para los ecuatorianos. ¿Pero los ciudadanos estarán dispuestos a irse a un país donde no superan los conflictos bélicos? No lo sé, Rick. No. ¿Ah, sí? ¿Le digo que está en el empleo? No, acá tengo y me siento cómodo aquí en Ecuador a pesar de la delincuencia. No, no. ¿Por qué? Tengo hijos aquí. Se me llevan con todo quizás, pero no. ¿Considerando que es un país que está en guerra? En todos lados igual voy a morir. No, 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 no. ¿Por qué? Porque no, aquí estoy bien. ¿Para qué me voy a ir a irse? Aquí estoy bien. Luchándolo, pero aquí estoy con mi familia. Con la situación que está ahorita Israel, lamentablemente no, pues. Sí, porque claro, sí. Porque si yo veo que está en guerra. Igual es un país que también hay una buena economía también. ¿Hay una buena economía? ¿Para qué? Chuta. Al parecer la gente quiere y no quiere.